La expansión se da en la medida de que todo va de alguna manera específicamente a través de los medios que están a disposición hoy por hoy. Antes no los estaban, hoy sí, hablamos de Internet, YouTube, sobre todas las cosas. Yo digo, bueno, la gente me ha conocido principalmente por YouTube, ¿no es cierto? Bueno, allí en YouTube están las descodificaciones en vivo y, bueno, la gente ha conocido, digamos, la actividad de lo que yo hago en relación con la aplicación de la metodología a través de YouTube. Entonces, a través de estas herramientas que son fundamentales, se ha expandido, claro, la información y el conocimiento y la verdad es que ha sido una explosión expansiva y es por eso que gracias, por ejemplo, a estos videos, la gente ha conocido cómo funciona la metodología de la descodificación biológica, más allá de los seminarios y más allá del conocimiento personal que cada uno pudo haber adquirido a través de algún libro de texto o a través de alguna información ancestral también. Sí, lo que ves, Daniel, con respecto a la práctica que vos hacés con la decodificación biológica, es algo muy vivencial lo que planteás dentro de tus charlas y conferencias, porque, bueno, más que nada en las conferencias que das trabajás mucho con el tema de la experiencia vívida. Claro, vos fíjate que en las conferencias, cuando la persona que viene al recinto levanta la mano, se autoelige a sí misma y dice cuál es su nombre y su enfermedad, nada más que eso. En base a eso, claro, en base a eso, tratamos de lograr una conexión de cerebro a cerebro, digo yo, de inconsciente a inconsciente, para que la metodología sea rápida, eficaz, al toque, como quien dice, y no se pierda mucho tiempo en cuestiones intelectuales que tengan que ver con contar ciertas historias que por ahí no tienen que ver mucho con esta propuesta, digamos, tradicional y convencional de la psicología, hablo de la psicología tradicional, no de la transpersonal, y es por eso que tratamos de evitar de alguna manera de no caer en, bueno, en esa, digamos, en ese contexto, ¿no es cierto?, psicológico, sino que apunto directamente a preguntar, valga la redundancia, preguntas que son muy directas, ¿no es cierto?, y que tienen que ver un poco con esas preguntas de la mayéutica que proponía Sócrates en algún momento, y que gracias a esas preguntas que no eran tan convenientes en esa sociedad por esos momentos, fíjate que a Sócrates lo obligan a beber cicuta porque en verdad no era conveniente que la humanidad se planteara y no era conveniente que, digamos, todo el mundo empezara a cuestionarnos, ¿no es cierto?, todos los conflictos, porque, bueno, precisamente hay muchas cosas escondidas que a veces no convienen expresarnos, ¿no es cierto?, entonces por eso lo que hacemos en las conferencias es precisamente conectarnos de una manera rápida, concreta, para descodificar ese código que está en el subconsciente de esos momentos vívidos, como vos dijiste, que están dando vueltas desde el subconsciente produciendo hoy un estrés inconsciente.